¿Cómo ha ido ese primer día? Bueno, pues el primer día, como tú bien has dicho, fue un día intenso y bueno, seguimos hoy porque son tantos los proyectos que hay que presentar, que yo creo que enriquecen y engrandecen la Costa del Sol, que una jornada es poco para presentar todo lo que hay. Bueno, yo creo que con mucha... yo por lo menos estoy contenta de que los municipios intenten aquí mostrar la mejor de sus caras, yo creo que muchos de ellos lo consiguen. Bueno, empezamos el martes por la noche, si no recuerdo mal, con una fiesta que hizo en el Teatro Real la ciudad de Marbella, que yo creo que estuvo llena de amigos y de personas que no solo hablan bien de Marbella, sino que hacen la mejor promoción turística que se puede hacer, que es la del boca o oído y por eso Marbella sigue siendo ese destino líder y yo creo que además incontestable. Nuestra mejor cara de cara a la promoción turística, pero ha habido muchas más cosas que hemos escuchado de la Costa del Sol, evidentemente las cifras que estas mañanas han contado el consejero y el presidente de la diputación, yo creo que nos hacen que conservemos el optimismo, que aunque parezca imposible vamos a seguir creciendo, que tenemos que consolidar nuestro destino, que yo creo además que es importantísimo y lo tenemos el otro día, lo hablábamos en Mancomunidad, y que tenemos un destino seguro, un destino fuerte y un destino que es referencia en todo el Mediterráneo. La verdad es que estamos encantados con toda la exposición y podremos ver a todos reunidos. Muchas gracias Margarita y éxito con vuestros proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.